Llegó la hora de cortarse el pelo, ponerse serio, dejar la música y buscar empleo En una empresa con diez mil puertas y abrirlas todas con mi carnet de banda magnética Puede que no sepa lo que quiero, pero se lo que no quiero ser Puede que no sepa lo que quiero, pero se lo que no quiero Prisionero, 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 ser un prisionero jamás Que tenga un gimnasio, también una escuela, que celebre en Halloween aunque estén en Venezuela Almuerzo ejecutivo, conversación banal, happy hour a las siete, el viernes es casual Cobro utilidades, tengo un carro de la empresa, quizás haré feliz a las amigas de mi abuela Con un cheque de mierda y un crédito perpetuo, esperar por el ascenso hasta no aguantar más Puede que no sepa lo que quiero, pero se lo que no quiero ser Puede que no sepa lo que quiero, pero se lo que no quiero Prisionero, 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 ser un prisionero jamás, jamás Puede que yo no tenga dinero, pero nadie me dirá qué hacer Puede que no sepa lo que quiero, pero nadie me dirá Prisionero, 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 ser un prisionero jamás Ser un prisionero jamás Un banquero, ser un prisionero jamás Sinistradero, ser un prisionero jamás Parandulero, ser prisionero jamás Politiquero, ser prisionero, mamá Politiquero, ser prisionero, mamá